y ahora el estado del tiempo Hola, buenas tardes y aquí regresamos con más detalles del tiempo ahora tenemos viento sostenido entre 13 y 15 millas por hora y ráfagas de 23 millas por hora el viento va a ir descendiendo, fíjense que mañana solo 7 millas por hora a las 7 de la mañana por eso podemos tener algo de neblina, el viento va a ir cambiando hacia la dirección este hacia el nordeste y vean que va a estar así todo el día, 7 millas por hora nada más incluso con esas tormentas que vamos a tener, el frente va a llegar ya desde temprano va a empezar a aumentar esa nubosidad hacia la una de la tarde, empiezan esas tormentas pero fíjense que se va a activar sobre todo ya acercándose a la costa y después rápidamente llega este centro de alta presión que va a mejorar el tiempo en lo que es el estado de Texas completo, o sea que vamos a tener un viernes con buen tiempo vamos a ver en detalle esas tormentas esto es el jueves por la mañana que podemos tener neblina, va a estar nublado después empieza la nubosidad a las 11 de la mañana y después empiezan esas tormentas que no van a ser tan fuertes como la del domingo pero de manera local puede haber severidad en algún momento y después se despegan rápido, o sea van a ser unas tormentas bastante fugaces van a pasar rápido, de todas maneras el centro de aquí de Brownsville el Weather Service nos ha dado este riesgo de tiempo severo leve con un nivel 2 podemos tener relámpagos, fuerte viento, granizo, inundación no creo porque va a pasar rápido y tornados tampoco, o sea que es de nivel 2, la del domingo fue nivel 3 porque tuvo más eventos severos en cuanto a los próximos días, bueno lo más significativo las tormentas de mañana el sábado vamos a tener otro frente que como pueden ver ya de mañana nos hace bajar las temperaturas a los bajos 80 pero este del sábado nos va a bajar más las temperaturas hacia los 70 y si se fijan bien va a haber una caída de temperatura de 20 grados porque podemos amanecer el domingo en los altos 50 y ya para la semana que viene el tiempo mejorando, no vamos a tener mal tiempo y la temperatura subiendo poco a poco así que vamos a tener un fin de semana bastante fresco este ha sido su pronóstico, vamos con los reportes